bienvenidos una vez más a video game jump esto es algo de gameplay ahora tenemos una nueva serie para el canal little nightmare 2 que ya saben que en nuestro canal tenemos little nightmare 1 y la expansión del 1 así que vamos a ver qué nos cuenta la segunda parte de little nightmare ahora sí sin nada más que decir comencemos muy bien a ver vamos a comenzar espacio partida nueva ya que recién lo voy a jugar pueden ver esa vación que se guarde aquí supongo no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por acá se puede ir? No. Ahora vamos a saltar por acá. Sube, sube, sube. A ver, todavía no sé muy bien si son los mismos controles... ¿Y el uno o no lo vemos? Ah, sí. Pero el de... El del barrito no está. O al menos yo no sé cómo se hace. Por acá por el menos no hay nada. Aquí parece ver una puerta. Ahora vamos por acá. Control, para agacharte. Sí. Ah, ok. Tenía que seleccionarlo. Vamos por acá. ¿Qué tenemos ahí? Un zapato. Nada bueno en esta zona, al parecer. Yo supongo que no se puede hacer nada por ahora. Vámonos por acá. A ver. Por acá va a pasar algo porque salió guardado rápido. Es como una trampa, ¿no? Ok, ok, ok. Salta. ¿Puedo saltar acá? No. Hay que tener cuidado. Me da curiosidad saber quién es el enemigo, pero tampoco para estar perdiendo la partida. ¿Y esto para qué? Ah, ok, ok. Vamos a llevar esto por acá. Lo vemos por acá. Todavía no tenemos ni antorcha, ni antorcha, dirá, este, linterna. Bien. A ver, ¿y qué es? Uy, cuidado. Podemos subir por acá, ¿no? No. Ah, pero por acá, por el tronco. Perfecto. Supongo que eso es como... Para balancearme, ¿no? Perfecto. ¿Y esto qué es? Eh... Vamos a dejarlo ahí. Y salta por acá. De que se ve genial el juego, se ve genial. La verdad que sí. Un salto hacia allá. No, la verdad que no era buena idea. No se puede saltar hacia allá. Oh, sí. Tampoco se puede ir por acá, ¿no? No. No, si así tiene que ser por esa zona. A menos que tengamos que caer en una zona segura. Yo también puede ser. Vamos a estar por acá. Y... Por acá. Perfecto. A ver, un intento más. Si no, hacemos un recorte hasta que... ...logremos averiguar cómo vamos a pasar esto. A ver, acá parece que hay como que escalones, o sea. No hay necesidad de irse tanto. Ah, ok. Claro. Están a la ligera por allá. Y ahora de aquí, sería hacia arriba. Estabía... Debí darme cuenta hace rato. A ver... A ver... A ver... Por acá... Por acá... Sigue viendo más zapatos... Esto parece trampa, ¿sabes? Vamos a rodearlo... O no tenemos que rodearlo... Porque ya te digo que si caigo ahí... Se va a activar algo... Ah, pero tengo zapatos... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Claro... Tengo esto... Claro que sí... Claro que sí... Claro que sí... Vamos a estar por acá... Y ahora... Seguimos adelante... Porque ahora ya no se ve tanto, ¿eh? Y las trampas... No pueden jugar una mala pasada... Esto sin duda es trampa... A ver... ¿Por qué tendría que agarrar esto? No, no... O sea, es como... No, no, no... Oh, se puede pilar... Ok, ok, ok... Cuidado... Que es para esta zona, nada más... Casi... Casi... Recoge esto Debe haber uno más alta todavía Eso fue suerte, te digo Que no veía nada Que golpeé como que Quien dice tantea La zona ¿Esto qué es? ¿Esto se puede agarrar? Sí Lanzar Yo desconfianzo en esta zona Tener cuidado ya Sube, sube, sube Sube, 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 sube Bien ahí Perfecto Y llegamos a una pequeña casa Con un sonido nada agradable La verdad A ver Supongo que por acá hay enemigos O está el enemigo Logro de bloqueado Presa escurridiza Creo que no la he puesto Pero quizás no lo logro Ya para el próximo capítulo Lo pongo Abrir la puerta Nunca es buena opción En este juego No sé si se puede La verdad Pero Acá abajo hay como un objeto ¿Es una radio? ¿O qué es esto? Ah, una lata Me gustaría una luz La verdad que sí Uy Cuidado No hay una forma más Y ahí en esa caja Logro de bloqueado No sabía que había logro Pero yo quería irme por otra zona No abrir la puerta Porque parece que hay alguien Acá Vaya música Un objeto Solo En el centro De verdad ¿Se puede abrir acá? No Equipa los sombreros Conseguidos en el menú de pausa Ah Son objetos Yo dije ya No malogresa Ok Eso no se puede abrir Necesito una linterna O un encendedor No hay algo No hay por acá De verdad Me encanta Estos gráficos De acá A ver De hecho No se puede ir por ahí Y con la música Ahí del final De Leonheimer 1 Supongo que hay que apagar Ese sonido Ese sonido Costurera Uy Ahí tenemos a Otro niño A ver Es tener cuidado Me silencio Por si hay conversación O cinemática O algo No al parecer Esta Zona está bloqueado No se que seguir Vaya zona No se ya que podías agarrar Estos objetos Ah Entiendo 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 Entonces Es para abrir La puerta Supongo que no hay Six Porque Six Ya tenía poder En principio Supongo que es un nuevo Personal A ver Me silencio Por si hay conversación Así que Vamos allá ¿Vaya? ¿Vaya? No sé si podemos recoger esto. Se parecía un poco al personaje de Leonaimer 1, la expansión, pero no, sin duda no está. El problema es que ahora sí va a aparecer un enemigo, ¿no? Me silencio porque ahí está el personaje que hemos encontrado. No sé si lo haces. No sé si lo haces. No sé si es. No sé si lo haces. Suena como si hay alguien en la casa, así que hay que tener cuidado. No alguien. Varios. Pero ya te digo que no están... Bien ellos, ¿eh? ¿Qué es eso? Sé que no me van a hacer nada. O al menos eso creo. Vamos por acá. Me silencio. Me silencio. No sé, lo a más fácil intentos ver a la Gebote. No sé si no te quedarán bien personas. No tenemos más Mirror uso que la Adventures of the Sin снова. O avalar niños, ¿no? Qu��uras con esto. Eso sabe si saben. Presuminos sonidos recuétidos que pueden encontrarse en la parte superior. häufig dozen庭. Tengo que tener cuidado, porque va a subir, a ver y esto como lo hacemos, empuja 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 Fue esto. Vamos. Perfecto, sube. Que zona más desagradable. Ok, eso es para regresar, supongo. ¿Tiene una llave allá arriba? Nos falta... como un pequeño... Ah, ok, tú me ayudas. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¿Muñecos? ¿O qué son? Pues sí, parece que son como que muñecos, eh. Tienen como que algodón. No parece que se pueda obtener así. Hay que buscar algo, entonces. La pregunta es ¿qué se busca? No creo que me pueda ayudar el que está aquí, ¿o si a ver? No, la verdad es que no. Hay que buscar por aquí algo, o bien que sea cortante, o algo, porque no, así no se va a poder obtener. No hay nada por acá al menos, no encuentro algo, vamos a seguir buscando. Ok, ok, ir a moverlo. Voy a moverlo de otra manera. Interesante sin duda. Ok, ok, entiendo, entiendo. Entonces yo salto hacia el otro lado. Punto de guardado automático. Eh, 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 eh. Ayúdame. Cuidado. ¿Dónde se fue? Por acá. Eh, eh, eh. Cuidado. Bien ahí. Cuidado. 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 Uf. Cuidado. Déjame ver bien esta zona... Tú me alumbras, ¿no? Si puedes alumbrar más acá porque no veo nada. Ahí está. ¿Por acá puedo subir? No. ¿Me vas a dar el encendedor o...? El... El fósforo o qué? Acá hay algo para mover... Acá, acá, acá. ¿Sí? Esto. Ok. Entonces esto se puede escalar, ¿no? Ah, no, yo te ayudo. Entonces tú me ayudas a mí, ¿no? Ok, ok. Ok. Y activamos esto. Se encendieron todas las luces, creo. Ok. Y ahora... Ok. ¿Eso es todo? Solamente me ayudas a encender los objetos. Puede ser, ¿eh? Aunque yo puedo subir por acá, mira. Ahora vamos a ver. Pedí un logro con lo que hacíamos en Bleedonimer 1. No, no, no. ¿Y para qué fue toda esa...? Ruta, ¿eh? Después lo veo si hay logro de gnomos. Cuidado. Ah, yo tengo la yace, ¿no? Claro que sí. Y acá hay que tener mucho cuidado. A ver, este... Este enemigo es un poco... Ah, no había nada. Pero igual hay que tener cuidado. Todo lo raro. A ver... Esto hay que empujar. Sí o sí hay que empujar esto. Vamos, ayúdame. Perfecto. Más que suficiente para nosotros. Vamos por acá. A ver... A ver, si tú te agachas es porque ando por acá, ¿no? El silencio. No. 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 A ver, ahí no entendía que tenía que hacer, la verdad. O sea, sé que tengo que ser tranquiloso, pero ¿a dónde tengo que ir? Ahí está la gran pregunta, ¿por qué no? Ok, 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 corre, 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 corre. Ok, ok, ok. Ok, ok. Bien, protéctate por acá. Ahí te sigo. Muy bien, muy bien, los despistamos por ahora. O no, sí. Mantén para agarrarte de la mano, dice. No veo nada para interactuar, la verdad. Ok, no me vio. Escríbete. No veo nada. Está más que lo puedo atacar. No veo nada. ¡ Mira! ¡A esta la dels la dirección! ¡ Estaаем, ¿no? ¡A estabagando! Ok, cuando gire, seguimos. No, al parecer no. Era para correr nada más. No, al parecer no. ¡Vamos! No nos ve al menos. Perfecto. Tampoco hay entrada por acá. No hay entrada por acá. Y supongo que tenemos que volver a salir, ¿o qué? No hay entrada por acá. Ah no, sí había entrada por acá. A ver. Vamos a ir por acá. Un poco complicado. Interesante, pero un poco complicado. A ver, por acá sí. Ok, todavía nos falta... ...un buen tramo, supongo. ...o ya habremos acabado. ¿Crees que lleguemos a la otra zona? No. No. No llegamos. A ver. ¿Tengo que hacer caso? A lo que diga... ...pues no. ...a... Y ahora supongo que ya... ...qu- ...q para llamar. ¡Ay! Ah, tú me vas a ayudar. Perfecto. Genial, eh. Genial. A ver, acá hay... Un montón... De zona nada agradable. Y aquí tenemos a alguien. ¿Un Six? No creo. O sí. No, parece que es... Ah... Sombrero, ¿no? Vámonos. Adelante, creo que tenemos que ir en frente. ¡Bien, bien, 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 bien! A ver... Simplemente... Hay que seguir... Esperar que use el segundo atrás. No hablamos. Muy bien. Bien, ahí. Podemos sacar algo. ¡Montrol! 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 ¡Es tan intención! Ok... A seguir, supongo. A ver, ¿se puede ir por acá? Tiene que mirar, entonces. Ahora que ya no puedo hacer nada. Continuamos. 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 A ver, ayúdame a mover esto. Vamos. ¿Qué ataque primero? Bueno, obvio que tenía límite de respiración. A ver. Perfecto. Seguimos. A ver, si podemos ir agachados. Supongo que no nos va a ver. Si nos ve... Vuelve a usar. Nosotros ingresamos. Vuelve a usar. 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 Menudo ataque. Menudo ataque. Vuelve a usar. Supongo que acá acabamos el primer capítulo. Que bien es ser lo suyo. A ver, el capítulo ha sido interesante. El sistema de tener a un compañero. Es genial, la verdad. Ahora los gráficos también se ven geniales. El que ya puedas usar objetos al menos para obstáculos también está genial. Vamos a ver qué nos encontramos ahora. ¿Qué? Hay 32. Sí. Gracias por ver el video. 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 Logro desbloqueado. Haz del bosque. Sí, ese sí del primer capítulo. Nosotros vamos a reiniciar el... No. A ver, ya saben que hemos tenido complicaciones a veces. Vamos a poner acá... Cargar... No. ¿Se puede seleccionar capítulo? Ese es el 2, ¿no? A ver... Seleccionar capítulo, confirmar. Para ver si me quedaba en el capítulo 2. Sí, perfecto. Ese es el capítulo 2. Muy bien, eso sería todo por el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.